Estamos en comunicación con el doctor Ramón Mestre, ex intendente de la ciudad de Córdoba. Mestre, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Bien, gracias. De alguna manera también sacudidos, conmovidos. Digo, nos vamos a tener que habituar especialmente a hablar de la inseguridad, parece ser lamentablemente en estos tiempos, pero con este tipo de excesos, con una preocupación especial. Bueno, la verdad que este no es un tema que haya surgido por la pandemia. Por el problema de la cuestión sanitaria del COVID, que en realidad es una moneda con dos caras. De un lado un problema sanitario y de otro lado un problema económico. Evidentemente que está lo social, pero nosotros la verdad es que no podemos dejar de lado la inseguridad y el miedo, una campaña del miedo que se ha intentado porquestar, generar, que está castigando a muchos argentinos y en este caso a nosotros nos pega muy de cerca, no solamente porque nos toca vivir en esta ciudad de Córdoba, sino también porque lamentablemente creo que es un hecho lamentable para la policía. Yo creo que estas son consecuencias también del aislamiento, la falta de libertades. Por supuesto que en esto también creo que es necesario hablar de la conciencia social, de todo lo que está relacionado con la responsabilidad que cada uno de los ciudadanos tenemos. Pero fíjense, perseguir a un menor y acribillarlo a balazos, más allá de que le haya impactado una sola bala, se ha constatado que han sido más de 20 disparos. Si a eso le sumamos el hecho de lo que sucedió en las semanas anteriores con el jubilado de Quilmes, que intentó proteger su vivienda, que fue imputado por el fiscal alegando que cometió un homicidio cuando en realidad estaba en legítima defensa, no hay duda que estos son temas que están impactando en la agenda de la Argentina, pero también fundamentalmente de nuestra Córdoba, que sabe y sufre mucho esto, porque hay que trabajar fuertemente en políticas de seguridad, de educación, con más prevención y con más control. Doctor, ¿usted cree que se está avanzando sobre los derechos de las personas? Evidentemente, en algunos sí, de la mano del cuidado en atención a la cuarentena y a la pandemia. ¿Pero cree que hay excesos en esto? Yo creo que hay excesos, que no hay claridad. Básicamente, nosotros apelamos a la conciencia social, pero no solo es eso. La gente hace un enorme esfuerzo, pero también tiene que el gobierno provincial, a quienes nosotros hemos acompañado con distintas decisiones que hemos compartido, y hemos puesto médicos a disposición, hemos puesto todos los distintos comités que tiene la Unión Cívica Radical y que me toca conducir en este momento a nivel provincial a disposición para el equipo del gobernador, que en algunos sectores sanitarios se ha encontrado desbordado. Pero creo que cuando hay alguna cosa que se hace mal, hay que salir a denunciarla o a plantearla. Básicamente, creo que hay una falta de reflejos y si bien nadie esperaba esta pandemia, los cordobeses y las cordobesas nos agarró con una debilidad muy grande en temas estructurales como tiene que ver la cuestión de la salud. Si a eso se le agrega dificultades a la hora de haber tomado la prevención cuando ingresaban las personas del exterior, porque básicamente los contagios comenzaron con gente que venía de afuera. Demoraron un mes durante todo el mes de febrero, se infectaban en Europa y acá no hacían absolutamente nada. Y si a eso le agregamos la cuarentena que ahora ya lleva prácticamente seis meses, tan pero tan extensa, ya no solamente tiene problemas la gente con lo económico, con lo sanitario, con lo social, sino también con la salud mental. Y estos temas que recién hablábamos sobre el tema de la inseguridad, es un cóctel muy complejo que más allá de la conciencia social, la provincia de Córdoba necesita más controles, más prevención y una justicia que funcione, porque este es el otro tema. La justicia tiene que tener una actividad y una acción conforme a lo que establece la Constitución, justamente en estos tiempos donde el Gobierno Nacional quiere discutir la reforma judicial, pero hay muchos otros temas también que nosotros como oposición queremos que se discutan. Y a mí, yo quiero aprovechar este tiempo que ustedes nos brindan, porque muchas veces escuchamos que la gente está enojada con la clase dirigente o con los políticos en general. Acá los responsables principales son quienes gobiernan. Nosotros queremos diálogo, nosotros queremos empatía, pero nos tienen que invitar a dialogar. Nosotros hemos puesto todo a disposición, pero fíjense, esta semana se votó una ley en el Congreso Nacional donde se declaró una moratoria para beneficiar a unos pocos, para beneficiar sin duda a algunos que están teniendo deudas previsionales, deudas aduaneras, deudas impositivas, pero claramente aquí hay algunos responsables, porque todos sabemos que esta ley existió un favoritismo para aquellos que se habían endeudado en más de 14 mil millones de pesos con la AFIP. Ahora bien, los legisladores de Hacemos por Córdoba, de gobernadores Chiaretti, votaron la ley. ¿Y saben cuál es la perla? Que una vez más venimos repitiendo que en pandemia tiene que haber solidaridad. La perla es que los legisladores de Córdoba, que tanto apelan al cordobesismo, votaron una ley que ha beneficiado 50 municipios de la provincia de Buenos Aires. Dentro de la moratoria se estableció que 35 mil millones de pesos se iban a distribuir se van a distribuir en los 50 municipios de la provincia de Buenos Aires. Yo me pregunto, son 2.100 los municipios en todo el país. En nuestra provincia, en Córdoba, aparte de Río Cuarto, tenemos 426 municipios, es decir, 427 municipios que requieren un trato igualitario. Y entonces yo creo que hay que achicar asimetrías, creo que hay que ser solidarios, creo que todos tienen que ser tenidos en cuenta. Y por supuesto, en un momento donde después de los acuerdos que se han llevado adelante en términos de la deuda, donde la oposición también acompañó, viene un tiempo donde se debe de convocar a un Consejo Económico y Social para que haya diálogo, para que todos nos pongamos de acuerdo y saquemos de esta Argentina juntos. Porque si no, va a ser muy difícil. Le pido muchísima brevedad. Porque, bueno, algunos dicen que tiene que haber más controles, pero por otra parte dicen que tiene que haber más libertad. No debe ser una cuestión fácil. Sin embargo, ¿cómo tomó usted que los políticos, hoy los dos políticos que tienen mejor imagen en el país, de acuerdo a casi todas las mediciones, esta semana se han conocido tres, sean el presidente de la nación y Horacio Rodríguez Larreta, que más o menos han ido de la mano en el manejo de la cuarentena, con los controles, con la flexibilización en los mismos momentos? ¿Qué lectura hace usted brevemente de eso? Bueno, básicamente está el tema de sanitario, donde vuelvo a repetir. Si nosotros planteamos que hay una pandemia, nos demoramos en las inversiones, se llevan adelante acciones que son muy, pero muy extensas y se le insufle, se le mete mucho miedo a la gente, eso evidentemente la gente observa que los principales dirigentes que tienen las decisiones, y ustedes saben que muchas veces nosotros los vemos a ustedes, pero también después terminamos viendo un canal nacional, y los canales nacionales constantemente están estos dos dirigentes, que no los denosto, no los critico, simplemente digo, hay una campaña que evidentemente tiene que ver con el miedo. En los grandes aglomerados urbanos como es Buenos Aires y el área metropolitana, bueno, se ha profundizado, y ellos necesitan sí o sí que haya una cuarentena más inflexible, pero de todas maneras ya llevamos seis meses. Es una cosa que ya se empieza a coartar la libertad, ya se empieza a violar la Constitución, y es ahí donde tiene que tener el gobierno de cada una de las provincias, de cada uno de los distritos, un mayor énfasis en el control, en la prevención, para que inclusive, volviendo al inicio de esta nota, no sucedan hechos de violencia, hechos de gatillo fácil, o hechos de inseguridad, que son un cóctel muy complejo para la conciencia social que todos estamos tratando de poner nuestro granito de arena, pero son los gobernantes los que tienen que tratar de llevarlo adelante. Ramón Mestre, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Hasta luego.